Bueno, vamos ahora con un nuevo episodio de lo que pasó en el Brasil-Argentina. Recordemos aquel cruce que hubo entre Rodrigo, jugador de la selección brasileña, con Leo Messi. Pues bien, esta semana Edu Aguirre, periodista con Tertulio en el Chiringuito, expresó su desacuerdo con Leo Messi y ha tenido respuesta por parte de un gran amigo de la pulga. Recordemos primero lo que dijo el periodista, lo de Messi y su amigo de Paul con Rodrigo, fue un intento de humillación. Así lo afirmó Edu Aguirre que además calificó la actitud de Messi y de De Paul como lamentable, describiendo a este último como un chupamedias que siempre sigue a Messi como su guardaespaldas. En respuesta ha salido Sergio El Kun Agüero que intervino cuestionando a Edu Aguirre. Le respondía así, ese señor se llama Edu, ¿verdad? ¿Cómo sabe que le dijo a Rodrigo? Habrá que ver si Rodrigo también lo provocó. Respecto a la acusación de chupamedias de Messi hacia Rodrigo de Paul, el Kun señaló, en realidad, él es el principal chupamedias de Cristiano Ronaldo. Si hay que hablar de un verdadero adulador, él lo es. Este cruce de declaraciones ha generado un fuerte debate en el ámbito futbolístico y la polémica continúa. Y seguimos hablando de Leo Messi. Vamos a hablar de las maravillosas palabras de un crack del FC Barcelona sobre Leo Messi y también sobre Cristiano Ronaldo. Hablamos del internacional español Ferran Torres, extremo del FC Barcelona, que fue cuestionado por Jordi Wild en el canal de Wild Project. Y ojo a las palabras de Valenciano. Yo creo que Messi es el mejor de la historia. Lo que ha hecho Leo no se le ha visto a nadie. No he visto ni a Maradona, ni a Pelé, incluso Ronaldinho, que me pilló muy joven. Pero Messi, estar hasta 20 años ahí, cada año metiendo 50 goles y 50 asistencias, es una locura. Pero también te tengo que decir que para mí Cristiano es un espejo, un ídolo, porque competirle al mejor jugador de la historia, eso tiene un mérito increíble, competirle y quitarle balones de oro. Y vamos ahora con un peculiar anuncio también sobre Leo Messi, que ha llegado en este caso desde Argentina. Y es que el barrio 42 en Rafaela, en Santa Fe, ha decidido adoptar el nombre de Lionel Messi según la elección realizada por los residentes en una asamblea el pasado sábado. En la votación, Messi se destacó como la opción preferida, obteniendo el 60% de los votos. Ubicado en el noroeste de Rafaela, el barrio 42 alberga unos 1.500 habitantes y se distingue por ser una comunidad en crecimiento con una fuerte identidad. La elección del nombre Lionel Messi refleja el reconocimiento de los residentes hacia el legado del futbolista, considerado uno de los mejores de la historia, por no decir el mejor. Bueno, este próximo 2024 pinta muy bien para Leo Messi y el Inter de Miami. Y es que los posibles refuerzos que el conjunto rosa estaría buscando de cara a 2024 han generado un intenso rumor. El jugador más deseado en los últimos meses es Luis Suárez, conocido como el pistolero tras una destacada temporada en el gremio de Porto Alegre. ¿Podría unirse al equipo? Se ha especulado sobre un acuerdo para jugar junto a su gran amigo Messi, con quien compartió ataque en el Barcelona forjando una amistad duradera. En sus propias palabras, Suárez expresó su sentimiento al despedirse de gremio. El dolor está en una ciudad donde dejo amigos, nuestros hijos dejan grandes amistades, dejo atrás un momento único que viví marcando goles en los clásicos, pero me quedó el cariño que me dio la hinchada de gremio. Así lo destacó el jugador uruguayo. Además de Suárez, el Inter de Miami podría buscar otras adquisiciones destacadas para el próximo año. Rumores sugieren que Ivan Rakitic podría ser del interés del conjunto rosa tras disiparse los rumores de la llegada de Luka Modric. El croata, que también jugó junto a Messi y Suárez en el Barcelona, tiene 35 años actualmente, con contrato hasta junio con el Sevilla, podría aportar a la zona media si se llega a un acuerdo. David De Gea también podría ser una opción para reforzar la portería, a pesar de las buenas actuaciones de Drake Callender. Infobae también sugiere la posible incorporación de Thomas Müller para fortalecer la ofensiva, mientras que el nombre de Sergio Roberto, jugador actualmente del Barcelona, con su versatilidad también ha surgido como otra opción dentro del mercado. En otro orden de cosas, Jean-Claire Todibó, excompañero de Messi en el FC Barcelona, reveló en una entrevista para la LIC 1 una peculiaridad de sus días en el Barcelona. Lo dijo así en Barcelona, no nos permitían tocar a Messi en los entrenamientos, suena descabellado pero es cierto, teníamos que tener cuidado. Así lo expresó el defensor, subrayando la precaución que se debía tomar con el Icona del Fútbol. Cambiando de tema, el defensor del Besiktas de Costa de Marfil, Eric Bailly, elogió a Sergio Ramos como su jugador preferido, colocándolo por encima del propio Messi y de Cristiano Ronaldo. En una reciente entrevista, Bailly expresó su admiración y dijo Mi mayor inspiración siempre ha sido Ramos, lo admiro mucho por lo que ha logrado en el fútbol y la forma en la que ha mantenido su nivel, para mí es uno de los mejores jugadores de la historia. Al comparar con Messi y Ronaldo, Bailly concluyó diciendo Si me preguntas entre Messi o Ronaldo, respondo Ramos. Este testimonio revela la profunda influencia que Ramos ha tenido en la carrera de Bailly, añadiendo un intrigante matiz a su aprecio por las leyendas del fútbol. Bueno, Messi ha roto su silencio en estas últimas horas y es que ha dado una entrevista a ESPN donde ha tocado varios temas de actualidad y ha hablado, en primer lugar, de los problemas que ha tenido con Robert Lewandowski y aquel choque que tuvo con el polaco en el Mundial de Qatar 2022. Al respecto de esto, comentó lo siguiente. Me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski porque yo, cuando gané el Balón de Oro, sentía de verdad lo que dije sobre él y que él hable de la manera que habló la verdad que me molestó. Por eso Messi confesó casi un año después que lo volví a gambetear porque era él, así lo confesó. Cuando Lewandowski obtuvo el premio de Best sin recibir el voto de Messi, el líder de la selección argentina, el polaco, comentó solicitó un Balón de Oro a mi favor, pero no me respaldó para el de Best. En la ceremonia del Balón de Oro 2021, que Messi ganó, expresó todos coincidieron en que el año pasado fuiste el vencedor. No se pudo llevar a cabo debido a la pandemia, pero creo que mereces tener este prestigioso trofeo en tu casa. Y así lo confirmó también su compañero Ángel Di María, diciendo hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así de esa manera, creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y aún es peor. Pero aunque hubo diferencias evidentes en el Mundial, Messi y Lewandowski han superado el conflicto. Comentando, tuvimos una charla y acordamos que fue un malentendido. Ignoré todo lo pasado porque era Robert y nos fue bien. Luego él también se fue a Barcelona. Hablamos mucho sobre el club y la ciudad. En esta entrevista, Messi llamó a la Major League Soccer su actual campeonato, una liga menor. Este comentario se enmarca en sus prioridades, que incluyen apoyar al máximo a su selección participando en la próxima Copa América para Argentina. Lo dijo así, lo dije varias veces y es una realidad. Siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. También soy consciente de que fui a una liga menor, pero muchas cosas suceden según la forma en que uno las afronta y compite. Este diálogo revelador promete una visión única sobre las prioridades y desafíos de Messi en su actual etapa en la MLS. ¡Sí!